En 5 minutos está el Dr. Lastreto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda, Enrique? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Me alegro en orden. Se ha venido muy elegante, doctor. Sí. He salido así. ¿Está de guardia usted también? Estaba curado. Sí, sí. ¿Es que está duro? ¿Es que está duro el gerente? Venía, venía. Y hay que ir a pedir un crédito. Bueno, tenemos que impresionar. Estamos de verdad. Sí. El tema también que traía hoy es un tema serio. Más allá de que, digamos, la cultura, a veces las creencias y hasta la misma música, dice lo contrario. Estoy hablando de la relación que tienen las drogas con el sexo. Esta asociación. Hay música, droga, sexo y rock and roll. Y un poco la creencia es que es una buena asociación esto, digamos. Como que estimularía más, mejoraría la actividad sexual. Y esto es todo lo contrario. Es una pésima asociación, digamos. Las drogas con la actividad sexual es muy, muy mala asociación. Y fíjese, hay una serie de estudios que dicen que lo peor es creer que nosotros vamos a obtener mejor rendimiento utilizando determinados tipos de drogas. Por supuesto, de todas las drogas, hay una escala, de todas las drogas la heroína es la peor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, la sexualidad es una cuestión integral, donde tiene muchísimo que ver todo lo que está relacionado a la pareja y el consumo de drogas, digamos, la droga de dependencia, la adicción, hace que estas relaciones estén peor. Y fundamentalmente, de todas las drogas, la heroína, reitero, es la que peor se desempeña en esto. ¿Por qué? Porque el adicto a heroína, su principal métier es conseguir droga, es consumir. O sea, esto hace que inclusive desde el punto de vista personal, se desvalorice y fundamentalmente se desvaloriza la relación de pareja. Cuando uno piensa, muchas cosas que ha leído que dicen que el consumo de drogas, si uno suspende a las tres semanas, ya está en condiciones de nuevo, es una gran mentira. Esto está demostrado científicamente. No hay, digamos, no es que cuando uno deja de consumir drogas en tres, cuatro, cinco o varias semanas, va a mejorar desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de la relación sexual. Esto no es así. Ni siquiera mejora en los que están en tratamiento de recuperación. Porque muchas veces, este mismo, digamos, uno de los problemas de los que consumen es la ansiedad. O sea, son personas que tienen niveles de ansiedad muy elevados. Y cuando uno habla con especialistas en sexología, en sexualidad, ellos dicen que uno de los principales contras en la relación sexual es la ansiedad. Cualquier tratamiento, ya sea medicamentoso o desde el punto de vista de terapia, de psicoterapia, lo principal es tratar de bajar los niveles de ansiedad. Quien está en un proceso de adicción, quien está en un proceso de drogas de dependencia, sus niveles de ansiedad están muy elevados. Entonces, esto es otra de las cosas que contribuye a que la relación sea mala. En cuanto a la... ¿Por qué? Porque estas drogas actúan a nivel central y producen una disminución de la libido. Bueno, el proceso de, digamos, en una relación sexual tiene varios componentes. Desde el deseo, la excitación y el orgasmo. Las drogas actúan a estos tres niveles desfavorablemente. También uno ha escuchado decir que la marihuana, en general, no produce ningún tipo de afecciones a este nivel. Probablemente el consumo ocasional de alguna vez de un porro no va a producir una alteración a nivel sexual. Pero el consumo reiterado, repetido, sí produce alteraciones. Inclusive, en las mujeres produce sequedad vaginal. O sea que hay una molestia durante la reacción porque ahí sequedad vaginal. Si bien esto puede ser solucionado... Fácilmente. Fácilmente, fácilmente. Pero también la marihuana en el consumo reiterado, a nivel hormonal, produce disminución de la testosterona. Tanto en la mujer como en el varón. Porque testosterona hay más en el varón, pero también hay en la mujer. Y la testosterona, las hormonas masculinas, digamos, tienen mucho que ver con la libido. Digamos, la excitación, el proceso de excitación está muy relacionado a los niveles de testosterona. La marihuana disminuye estos niveles de testosterona. El alcohol también, que muchas veces hay un error al creer que, así como el alcohol produce una aplacación, digamos, de los niveles de inhibición, disminuye los niveles de inhibición. Probablemente alguien que tiene problemas para relacionarse en pareja, con una copita de alcohol se siente mejor. Esto es una copita de alcohol con su efecto para actuar a nivel de la inhibición, para impedir la inhibición que tiene. Pero cuando el consumo es mayor, también produce a nivel central alteraciones con una disfunción importante, tanto a nivel masculino como a nivel femenino. Por supuesto que a nivel masculino se nota más, porque, digamos, la impotencia que produce... Queda más a la vista. ...es menos disimulable. Exactamente. Por ahí, la mujer que toma, digamos, que es una adicta, que es una alcohólica, puede simular que le va más o menos bien, pero realmente no tiene... En las mujeres que toman niveles de alcohol importantes, no tienen excitación, no tienen deseos y no tienen orgasmo. O sea, no... Entonces... Es todo en contra. Es todo en contra. Es todo en contra. Y también en las drogas, bueno, el alcohol es una droga legal, pero en otras drogas legales, en los fármacos, si bien hay algunos antidepresivos, algunos ansiolíticos, que están recomendados en el tratamiento de la disfunción sexual, que algunos psiquiatras o médicos recomiendan esto, esto es como un inicio, digamos. Es un inicio de tratamiento. Pero a la larga también, estos medicamentos terminan produciendo disfunciones sexuales. O sea que terminan actuando desfavorablemente en cuanto a la relación sexual. Por lo tanto, esto de la asociación de creer que uno va a tener mejores relaciones porque consuma alguna droga, es un error importante y los psiquiatras, los sexólogos, están convencidos de esto. Ahora, hay posibilidades con tratamiento, no solo de dejar el consumo, sino también de mejorar el tema de las relaciones sexuales. El problema está que en aquel que está siendo tratado, muchas veces el hecho de haber tenido una disfunción sexual, a veces los niveles de ansiedad que se producen es un motivo más para que vuelvan a consumir. O sea, esto es todo un círculo vicioso. Y otro de los problemas que existen es que muchas personas, digamos, al consumir droga, tienen un tipo de relación sexual disfuncional que lo consideran normal y que va a ser un nuevo problema con otras parejas. O sea, es complejo el problema. En resumen es, la asociación drogas y sexo es una pésima asociación. Es una muy mala asociación. Y hay que, digamos, uno no tiene que tratar de dejar de consumir solamente por la cuestión sexual. Pero es un motivo más para pensar en esto. Muchas veces, aquellos que consumen, creen que están en mejores condiciones. Desde el punto de vista sexual, que quien no consume. Esto es un grave error y solamente por la mente el que consume puede pasar. Científicamente está absolutamente demostrado de que esto no va. Gracias, Doc. Muy amable. Muy amable.